Preparación de soportes con encaustica En este vídeo aprenderemos a realizar un fondo de encaustica como preparación del soporte o pintura previa. Distinguiremos las características técnicas, funcionalidad, ventajas y limitaciones de esta base pictórica. Y presentaremos su realización aplicada sobre distintos materiales. Para alcanzar nuestros objetivos vamos a seguir los siguientes pasos. A nivel técnico la pintura es una estructura heterogénea y compleja, compuesta de un soporte al cual se adhieren distintas capas de imprimación y pintura, procurando mantener todo en equilibrio para optimizar su funcionalidad y permanencia. Así las distintas combinaciones opcionales de técnica, soporte e imprimación van condicionadas en interdependencia. El soporte virgen se imprima para facilitar la práctica, expresividad y estabilidad de la pintura, regular la absorción, color y textura de la superficie y, en el óleo sobre lienzo, proteger de la oxidación a la tela. En función de esto, el pintor profesional normalmente suele imprimar selectivamente, utilizando como materia ligante, bien proteína o polímeros sintéticos en afinidad a la técnica que va a desarrollar. Si observamos el caso de la pintura lancáustica, es algo excepcional al no requerir imprimación. Es más, pudiendo admitir imprimaciones proteicas de tipo magro, generalmente preferimos no usarlas y así nos reservamos la posibilidad durante el proceso de aplicar herramientas de calor que dañarían la imprimación provocando su desprendimiento. Al no llevar ninguna imprimación, generalmente el soporte será absorbente en exceso, por lo que para regular su comportamiento puede ser conveniente comenzar realizando un fondo, preparación o pintura previa con encaustica, bastante diluida pero rica en pigmento, tratando de saturar la superficie para seguir pintando con capas de encaustica cada vez más puras. Esta encaustica diluida nos ofrece numerosas ventajas como base de la pintura. Gracias a su eficacia adhesiva, nos admite incorporar mucho pigmento, manteniendo su capacidad formadora de película, poder ligante y cohesivo. Al ser antioxidante, hidrófuga y compatible con todas las técnicas óleoresinosas, nos encontramos con una metodología plenamente confiable para realizar técnicas mixtas en superposiciones óleoresinosas. Esta base, bastante magra y relativamente poco flexible, nos condiciona a usar sólo soportes rígidos y semirrígidos. No obstante, cuando interesa la textura y materialidad del soporte textil, también se puede hacer con un soporte rígido entelado. Los materiales necesarios para esta práctica son aglutinante de encaustica a la esencia, también llamado encaustica diluida o encaustica para pintar en frío, aguarras o esencia de trementina pura 100%, preferiblemente rectificada, pigmento de uno o varios colores a elección del artista, soporte, papel, cartón o soporte rígido con tabla o entelado. La fórmula inicial del aglutinante que usaremos como punto de partida para preparar nuestra mezcla de pintura base es 250 gramos de resina damar, 90 gramos de cera virgen y entre 250 y 350 centímetros cúbicos de esencia de trementina rectificada, a la que, para poder adaptarla como fórmula de nuestra pintura base, añadiremos trementina e incorporaremos pigmento. En cuanto a las herramientas que usaremos son recipiente, cuchara y brocha para preparar y extender la mezcla. Es conveniente procurar una buena ventilación limitando la concentración de compuestos orgánicos volátiles en el ambiente durante la práctica, así como utilizar ropa de trabajo adecuada. Emplearemos guantes aislantes para prevenir la absorción cutánea y gafas de protección bilateral. Si la ventilación es insuficiente o se padece alguna afección respiratoria, necesitaremos mascarilla. A continuación mostraremos la secuencia de operaciones. En primer lugar, empleando una cuchara sopera, tomamos un volumen de aglutinante de encáustica y lo removemos con una brocha. En función de su consistencia, vamos a incorporar aproximadamente entre 3 y 4 volúmenes de trementina rebañando la cuchara e integrando con la brocha hasta lograr un fluido homogéneo. Tomamos una cantidad de pigmento, en este caso amarillo y rojo, equivalente en volumen a la mitad del médium que hemos preparado y se lo añadimos mezclando e integrando. Vamos incorporando la cantidad de pigmento que admita, deshaciendo las aglomeraciones, hasta conseguir una consistencia homogénea, espesa y cubriente, parecida a la de una imprimación. Ahora lo probaremos en una tablilla para observarlo e iremos rectificando y ajustando la proporción entre pigmentos, aglutinante y trementina, tratando de conseguir una mezcla óptima en cuanto a la consistencia, cubrición y matiz cromático, según nuestras necesidades e intereses. ¡Suscríbete al canal! Como nos parecía demasiado oscuro y fluido, hemos añadido un poco de pigmento blanco. Al final, en este preparado ad hoc, hemos usado un volumen de aglutinante más 4 de trementina para el médium y aproximadamente parte y media en volumen de pigmento respecto al anterior compuesto, aunque estas proporciones son variables que necesariamente hay que ajustar exprofeso en cada ocasión. Ahora tomamos una tablilla y vamos extendiendo una capa generosa por toda la superficie, cruzando las direcciones con la brocha hasta cubrirla por completo. La evaporación de la trementina ha comenzado inmediatamente y el secado al tacto se ha producido bastante rápido, quedando perfectamente cubriente, mate y seca para poder pintar. Ahora vamos a preparar con la pintura sobrante cartón y papel, comprobando la correcta incorporación, secado y color. Y estos son los resultados que hemos obtenido sobre los distintos materiales de soporte. La base en cáustica también se puede aprovechar para añadir textura al cuadro, consiguiendo que el soporte intervenga de forma activa en la obra. También se puede preparar sobre una paleta térmica para facilitar la incorporación de cargas o aumentar la proporción de pigmento. Al finalizar, evitaremos verter restos por el desagüe y para cada residuo usaremos los contenedores específicos, limpiando con la esencia de trementina sin mezclar con jabones o detergentes. El fondo de pintura que hemos hecho puede ser tanto plano como texturado de uno o más colores y además se puede aprovechar para realizar simultáneamente el encaje previo. En la medida que interese añadirle cargas para aumentar su materialidad y espesor, será necesario reajustar las proporciones, reduciendo la trementina para no comprometer la estabilidad de la capa. Hemos aprendido cómo realizar con en cáustica la preparación del soporte. Conseguiremos una base previa funcional para continuar la pintura con en cáusticas, óleos y afines. Al continuar pintando encima con estas técnicas conviene siempre observar la pauta general de graso sobre magro.